Una planta o una mata de mango, pero sin mango. Seguimos explorando el palco o aguacate. Chirimoya. Ahí no pequeñito. Ahí también hay otro Chirimoya. Falta y más falta. ¡Gracias! 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 Y hay palto. Y seguimos adentrándonos. Y más bosque. Este es Chirimoya, allá hay una pequeña. Ay, ay, dos Chirimoyos. Este es Chirimoyos. Este es Chirimoyos. Este es Chirimoyos.